Hace unos meses, un sobrino nos dice Tío Beans, mi servidor va demasiado lag Como la noticia me puso triste Este video será de cómo optimizar tu servidor de Minecraft Para que vaya 20 TPS sin lag ¡Empecemos! No instales Spygot, ni tampoco Paper O podría ser mejor Pufferfish En esta ocasión usaré Purpur Ya que trae todos los archivos mencionados anteriormente Dirígete en tus archivos Y vamos a configurar el archivo Bookit.gmail Vas a enfocarte en estas líneas que tengo marcadas Para entender de qué sirve cada categoría Vas a copiar por ejemplo Spawn Limits Ahora en ChatGPT.com vas a escribir Tengo mi servidor PurpurMC Y quiero optimizar mi archivo Bookit.gmail Luego pegas lo que previamente copiaste Acá te va a explicar para qué sirve Y en base a esa información Vas a poder configurar el archivo para optimizarlo Para no hacer largo el video Te pasaré una configuración lista Deberás pausar el video para copiarlo Bookit.gmail Limitarás las entidades Shun cargará más rápido Y los mobs no tendrán muchos ticks Spygot.gmail Optimizaremos el mundo Menos acumulación de entidades Tolvas controladas Rangos de activación de entidades más cerca Y mucho más En la carpeta Confi verás dos archivos Empecemos por PaperGlobal.gmail Optimizarás masivamente los Shun y las colisiones Entre otras opciones para alternar El otro archivo PaperWorldDeFoul.gmail Seguiremos optimizando la gran mayoría de entidades Granjas automáticas Shun y mucho más Pufferfish.gmail Te dará un plus de optimización para tu servidor Y por último Purpur.gmail Aquí puedes nerfear varias cosas del mundo Como animales Objetos Monstruos Entre otros Como es extenso Ya lo investigas por tu propia cuenta Recuerda que todos los archivos de configuración Lo tendrás gratis y rápido Si adquieres nuestro hosting de Minecraft En BeansHosting.net Te habla el Tío Beans ¡Gracias! ¡Gracias!